Hace algunos meses vine aquí, puesto que soy sin techo, sin hogar. La Casa de Cádiz abrió el portal, el establecimiento alojativo entonces estaba en transformación. Dispone de todos aquellos utensilios, enseres y cuartos para hacer la vida agradable. Salir por la mañana, tomar el desayuno en el vestíbulo, el vestíbulo que está aquí como biblioteca. La primera planta, nuevas lteras, las diferentes camas, el masculino y el femenino. Antes del anochecer, la cocina está disponible para poder hacer el mohs, como decimos aquí en Cataluña. Y también la posibilidad de hacer el intercambio de opero en el lavado de Google Express, que está en la primera planta. Disponer de la Casa de Cádiz permite no solo salir fuera de la ciudad durante el día y hacer las diferentes gestiones, cursos, trabajo, conocer la ciudad, hacer activismo estos días. También permite conocer gente, si me permite tener expresivo, del mundo mundial, mundialmente mundializado, como... Yo también creo que era mayo de 2019, en una situación así que me ha ocurrido y me enteré en fase que estoy sin techo, me enteré que estoy sin techo, no tengo dinero, no tengo trabajo y no tengo donde ir. Un amigo me ha recomendado aquí, hemos venido una tarde y pasar aquí por tres meses. Está bastante bien, amigos y nuevos amigos, gente de todos los lados y aquí comiendo, todos juntos, durmiendo juntos y una vida que antes no lo había hecho y era una experiencia total. bastante, que me da un buen gusto pensarlo y después, bueno, a producir la situación, a buscar un lugar y a buscar una forma para mejorar mi situación personal y conseguir trabajo, casa y hacer meses que ya, en algún momento, pues, gracias a este ambiente, a este espacio, pues, conseguí solucionar las cosas, si no estaba, pues, todas las cosas podrían ir más difíciles o que no solucionan, pero, bueno, aquí con el apoyo de amigos y todo tener fe, que bueno, vamos a salir de esto y vamos a mejorar la situación y cuidar uno a otro, y eso es lo más importante. A mí me sirvió mucho y yo estoy agradecido, hace tiempo que no había venido y hoy pensé, bueno, si voy a caminar, a un paseo, pues, voy a ver los amigos y la gente que nos ha ofrecido porque están trabajando y preocupan para los demás. Y aquí estoy, pero, muy felicita.